Es lo que pasa ya mayor, la malandilla que detiene, si aunque tu camines de color, yo siempre soy el cordón de fe, yo me conozco a mayor, lo que te está volviendo loco es que tú has visto como cuando, que tu maldad no me hace daño, estoy más fuerte que nada, y eso te está rompiendo el cojo. Es lo que pasa cabalón, ya no ves que tu maldad no me hace daño, es lo que pasa cabalón, y aunque trate de malarme sigo fuerte cada año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!